Yo quiero ver donde esta la gente hace un año La gente del centro Y los norteños tambien estan presente Abuelito Wilka Que viva el Perú rocotito Porque la alegria Que el amor se vive en esta noche de fiesta Y esta noche Nos canta y toca su banturria El conquistador Alejandro Maldi ¡Ali! Gracias, producciones Salazar Y Chomas Internacional Oye Máximo Salazar Sotacuro Han pasado muchos años Han pasado muchos tiempos Vuelvo a verte nuevamente Hoy te tengo a mi lado ¡Vamos! Tengo ganas de abrazarte Mi corazón quiere amarte Pero tienes otro reino Que nuestro amor es imposible Amor prohibido Por eso digo Por eso digo Si no estoy con ella Estoy con la botella Tengo ganas de abrazarte Tengo ganas de besarte Mi corazón quiere amarte ¡Ven Chiquita! Pero tienes otro reino Pero tienes otro reino Nuestro amor es imposible ¡Como dice! Adiós, adiós amorcito ¡Chau! Me he venido para siempre ¡Adiós! Ya no vengas a buscarme Ahora te tengo a buscarme Que te vaya bien Y te empiezo a llorar ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? ¡Hey! Habiendo tantas mujeres Bonitán por esconder ¡Zapateando! ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Habiendo tantas chiquillas Bonitán por esconder Yo quiero que todo el mundo Levanten las manos a vida La que no levanta las manos Es una traicionera Ciondo David Javier Vargas César Espesa Videla y media esposa Francisca Escobar ¡Eso! ¡Zapateando a mi zapatea! ¡Hey! Así, 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 así ¡Vosa la vida, viva la vida! A Limpio Cochama y esposa Gregoria Quiste Por Pitu Marta Cusco Toda la vida A Bien Serrano y Víctor Soñar Arriba Rancay Oscar Medina Coronel Y esposa Esther Belito Mare Arriba mi tierra San Cristóbal de Pacha La vida, la vida, arriba La vida, arriba Y donde están los cheleros Sírvete lleno, sírvete lleno Cepilladito, cepilladito Arriba la chelita, arriba Cepilladito, cepilladito Cepilladito, cepilladito Cepilladito, cepilladito Cepilladito, cepilladito